Vamos a definir rápidamente lo que son las filtraciones masivas de datos, tratándolo desde un punto de vista, a pesar de que soy abogado, no venimos a hablar de artículos porque ya lo sabemos, ya han sido tocados de manera bastante expedita, sino que vamos a hablar de casos prácticos, de lo que sucede en la vida real y de cómo podemos enfrentar estas situaciones. Igualmente, mi punto máximo, mi máxima aspiración aquí es generar un poco de awareness con respecto a la relevancia y la importancia que tienen los datos en este momento para todos nosotros, para poder finalizar con un poco de reflexiones y recomendaciones que les vengo a presentar. Entonces, primero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿quiénes somos nosotros en la red? ¿Quiénes somos para internet? Y la respuesta es que en la red somos datos. ¿Dónde vivimos? ¿Qué buscamos? ¿Qué compramos? Nuestra edad, nuestros ingresos, el tipo de educación que tenemos o que llevamos, todo esto que compartimos tiene un valor, tiene un valor económico y esto es precisamente lo que se filtra, dejándonos a nosotros entonces con una situación como la que sigue y una sensación, un sabor bastante feo en nuestro campo, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar las filtraciones de datos desde dos puntos de vista. Primeramente, desde el tema del usuario. Al usuario se le viola un derecho fundamental que nos reconoce la constitución política en el artículo 24, que sería el derecho fundamental a nuestra intimidad. También, el derecho al secreto de las comunicaciones. Entonces, por ahí ya estaríamos entendiendo que cualquier tema relacionado con filtraciones de datos tiene un rango constitucional bastante delicado. Igualmente, tenemos el artículo 4 de la ley de protección de datos, el cual no se estipula mediante ley especial, que lo que sería el derecho a la autodeterminación informativa. De manera tal que tenemos por lo menos dos derechos de mucho peso, que nos van a proteger a nosotros nuestra intimidad frente a la divulgación que se haga de la misma en las redes. ¿Y qué nos va a generar cuando sucede una situación de filtración? Pues nos va a dejar una situación de impotencia, porque normalmente no nos pasa a nosotros, sino a alguna entidad en la que confiamos y si nosotros somos la entidad, nos va a dejar una situación bastante fea porque, bueno, no queríamos que eso pasara. Y también nos va a dejar posibles pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de divulgación que se pueda dar, pues nos puede llegar a afectar. Si se filtraron mi dirección de correo, mis datos de cédula y todo lo demás, puedo terminar yo siendo víctima de algún tipo de delito informático. Y desde el punto de vista de la empresa, pues tenemos todavía más consecuencias negativas. Principalmente podríamos verlas desde la lista de las sanciones. Una empresa a la cual se le compruebe que por algún tipo de acto negligente fue víctima de una filtración masiva de datos, pues va a estar expuesta a las sanciones en Costa Rica, que nos prevé nuestra ley de protección de datos, las cuales no son tan altas como en otras legislaciones, las cuales alcanzan hasta 20 millones de euros o más, que son bastante sensibles para el bolsillo de cada uno. Indirectamente tenemos lo que son el tema de las crisis reputacionales, que es uno de los elementos que más va a preocupar a las empresas. Cuando usted afronta una filtración de datos, sale en absolutamente todos los medios, se da cuenta a sus usuarios, hay una pérdida de confianza, se ve mancillada su marca y tiene una serie de repercusiones incluso en sus ventas y finanzas. Por lo que, bueno, ese es uno de los puntos de vista más negativos que puede tener una empresa en este caso. Va de la mano con, entonces, pérdidas económicas. Esto se traduce en pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante casos en los cuales se han reportado disminuciones críticas en las ventas, se han reportado caídas en el precio de las acciones en Wall Street, entre muchas otras cosas. ¿Y cómo hacemos para arreglarlo? Pues haciendo una inversión muy fuerte en ensañamiento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo hacemos para sacar el malware que teníamos en nuestro sistema? ¿O si para sacarlo tenemos que afectar la disponibilidad de los sistemas? Entonces, ahí todo esto se va a traducir en sanciones, bueno, en pérdidas económicas. Se puede ver comprometido también algún tipo de secreto empresarial. Asimismo, la sustracción de bases de datos en sí misma va a representar una pérdida económica para la empresa porque una base de datos no se construye de la noche a la mañana, sino que es información sensible, producto del trabajo de recopilación y tiempo que se tiene dentro de cada uno de estos sitios. Igualmente, se tiene que analizar la posibilidad de responsabilidad penal o civil que puedan tener la empresa y sus colaboradores. ¿Cuáles son las causas más comunes de las filtraciones de datos? Uno de los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta aquí es el elemento humano. Una de las causas más comunes se da por la persona, por yo mismo. Y no solamente en mi esfera privada, sino en la esfera empresarial. Este plano se transpola hacia lo que es la parte empresarial. Entonces, tenemos que las contraseñas débiles son el alimento perfecto para cualquier tipo de filtración o ciberataque. Las malas prácticas que tengamos nosotros como usuarios de compartir información, sea personal o sea empresarial, van a ser tomadas como vulnerabilidades y pueden ser explotadas por una persona con conocimiento técnico y con malas intenciones. Igualmente, la pérdida de dispositivos, aunque parezca mentira. La estadística es alta respecto de las veces en las que las personas dejan sus dispositivos abiertos, los pierden, los extravían, son robados y las contraseñas son 1, 2, 3, 4. Esa puede ser la computadora de su trabajo y a partir de ahí, si usted trabaja en una empresa grande, puede comprometer seriamente los intereses de la compañía. Yo recientemente escuché sobre un caso del banco Citibank, en el cual ellos contaban que tuvieron un problema grande de una infección por malware y que, bueno, buscando los logs, viendo cómo fue que pasó, cómo fue que lograron meter el programita al sistema, se dieron cuenta que fue en un país de Asia donde un usuario súper básico no cumplió con las políticas de seguridad y a partir de ahí, entró el programa y empezó a crecer, crecer y crecer hasta que llegó a afectar a los servidores más grandes de un banco tan poderoso. O sea que el elemento humano es básico porque desde el funcionario más alto hasta el menor va a representar un potencial riesgo. Y obviamente el tema de las redes públicas es uno de los puntos más vulnerables en nuestros días porque cada vez que vemos una red de Wi-Fi decimos, ah, qué bonito, no voy a gastar datos y nos colgamos de ahí, revisamos el Facebook, el correo y algunos más valientes revisan hasta sus cuentas de banco o cualquier tipo de urgencia que tengan ahí para no tener problemas con el ICE, con Movistar, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son vulnerabilidades que se dan día a día. Y la otra causa, como les venía mencionando indirectamente, son los ciberataques, que normalmente son bastante silenciosos y sumamente efectivos. Los más comunes serían el ransomware, el phishing, el corporate espionage, el government espionage, entre muchos otros. Su principal característica es que son, bueno, altamente efectivos, como digo, y que tardan bastante tiempo en ser descubiertos. Esto les permite sustraer información de forma silenciosa durante muchísimo tiempo hasta que la compañía logra darse cuenta e implementar las medidas al respecto. Lo que los hace sumamente difíciles de eliminar. Vamos a ver unos cuantos casos que han sucedido en el mundo que han afectado a gran cantidad de personas. El primero que me gustaría mencionar es el caso de Court Venture, que afectó los datos de 200 millones de personas. Esto es una entidad financiera que comprometió la información como nombres, como directorios, como datos bancarios de semejante número de personas. Más adelante vamos a ahondar un poco más en cada uno, bueno, en algunos de estos casos que me pareció importante destacar. El siguiente caso que vale la pena mencionar es la lista de votantes de Estados Unidos. se comprometió la información de 191 millones de personas. Tomando en consideración que esto es una lista, un padrón electoral, de acuerdo con las fuentes, con la información, uno de los datos que se filtró fue la afiliación política de muchas de estas personas. Tema que es sumamente delicado de acuerdo con el clima electoral que se esté viviendo en cada momento. Adobe, el famosísimo Adobe, también sufrió una filtración importante de datos, aproximadamente 150 millones de personas se vieron afectadas con esta fuga de información, donde podemos destacar que también se compartió de forma involuntaria la información de tarjetas de crédito de cada uno de los usuarios. eBay, también, tuvo un problema grande de filtración de información, donde afectó a 145 millones de personas. Heartland, que es una entidad financiera, también podríamos relacionarla con Fintech, como estábamos hablando anteriormente, vio comprometidas detalles de tarjetas de crédito de cada uno de sus usuarios, aproximadamente 130 millones de personas. El famosísimo Target, que podríamos compararlo con Walmart, una filtración de las más famosas, 110 millones de personas vieron comprometidas información personal. TMAX, 94 millones. Anthem, 88 millones. PlayStation, 77 millones. Y Mosaqui y Fonseca, por si no lo escucharon, 11.5 millones de personas vieron comprometidas información. Entre ellas, 214 mil empresas fuera de Panamá. O sea, que esta pequeña firma panameña, que yo personalmente no había escuchado mencionar hasta que pasó esto, tenía información de 214 mil empresas fuera de sus fronteras. Y se le filtraron. Entonces, bueno, me parece importante empezar por este tema, porque logramos definir una lista de 10 ejemplos de áreas profesionales completamente disímiles. Desde firmas de abogados, hasta empresas de, bueno, de electrodomésticos y demás, como Target, bancos, entidades de seguros, y hasta consolas de videojuegos. Lo que nos dice que cualquier negocio que esté con relaciones en línea es vulnerable y es susceptible de algún tipo de filtración masiva. En Monsaqui Fonseca, lo más importante de decir es que, bueno, se comprometió el secreto que nos ampara a nosotros los abogados con nuestros clientes. La información que se filtró fue información privilegiada, que, bueno, puso en el ojo de la tormenta muchísimos clientes, más allá de si sus actividades estaban al margen de la legalidad o no. Y lo que les comentaba anteriormente, no solamente las empresas eran de Panamá, sino que eran datos de personas de todo el mundo. La red de PlayStation, ¿a quién se le ocurriría que mientras estamos jugando Metal Gear o FIFA nos están robando nuestra información de datos? 77 millones de datos se fueron a la red de PlayStation. A PlayStation le costó 171 millones de dólares suspender durante 20 días su plataforma para poder reparar esta filtración que hubo. O sea, fue bastante grave y probablemente ellos no se imaginaban que iban a ser el blanco de un ciberataque de esta magnitud. Ante en Blue Cross, una empresa de seguros, vio comprometida información laboral e incluso información respecto a la salud de sus usuarios. A mí no me gustaría para nada que mis registros de salud caigan en las manos en las que yo no lo he compartido. Y bueno, eso fue lo que le sucedió a esta empresa de seguros. Finalmente lo utilizaron para phishing. Enviaron varios correos tratando de llevar a error a los usuarios para, pues obviamente para generar ese perjuicio patrimonial. El caso de Target que les venía comentando comprometió más de 41 millones de cuentas y expuso la información crediticia a todas estas personas. Este caso es bastante particular porque fue de los primeros que salieron a la luz pública y Target cometió un pequeño error. Ellos decidieron no decir nada. Lo cual generó mucho más reproche cuando ya por fin se conoció que esta era una situación que estaba sucediendo, que venía pasando, que no se estaban haciendo los procedimientos necesarios para corregirlo. Y bueno, afectó bastante lo que es la imagen de la compañía. Ellos de hecho sufrieron bajas en sus ventas y el CEO le costó su cabeza si no me equivoco. Y bueno, les tomó varios meses retomar ese liderazgo y ese potencial que tienen en este momento. Y es una empresa muy muy grande. Si fuera algo tal vez un poco más pequeño podríamos estar hablando de que las consecuencias pudieron haber sido incluso peores. El caso de eBay a mí me parece importante mencionarlo porque bueno, es una plataforma gigantesca que pensaríamos que cumple con todos los requisitos de seguridad. Y es que el hecho de que haya una filtración no significa que no los cumplan, no significa que tengan malas administraciones en este campo. Sino que cualquiera que tenga conocimiento en informática sabe que es un campo sumamente cambiante y que algún cracker habilidoso puede traerse abajo hasta la mejor defensa. O sea que no significa que esas empresas sean negligentes en cuanto al manejo de sus datos. Simplemente que bueno, son vulnerables. En este caso PayPal tuvo más bien eBay tuvo una ventaja y fue que trabajaban con PayPal mediante servidores separados. Entonces la información que comprometió la filtración de datos de eBay no afectó directamente la información crediticia de las personas lo cual hizo de un problema grande un poco menos malo. Y Court Ventures Square que es uno de los más grandes con 200 millones de datos de personas comprometidas tiene una particularidad lograron identificar a Hieu Minh Nho o algo así un señor de origen vietnamita el cual fue acusado por la adquisición de estos datos no sabemos si él fue el que montó todo el ataque pero fue acusado por haber adquirido estos datos de ciudadanos de Estados Unidos y vendérselos o intentar vendérselos de forma exitosa a la compañía mundialmente conocida Expedian quienes tuvieron bastantes problemas identificando que realmente se trataban de los datos que le habían extraído a Court Ventures entonces bueno fue bastante interesante y el señor este Hieu Minh Nho había hecho el negocio de su vida ¿verdad? porque vender de 200 millones de datos a una empresa como Expedia no me imagino que pueda ser nada despreciable y bueno me gustaría mencionarles uno de los casos que pasaron el año anterior que tuvo más repercusión a nivel mundial porque fue realmente impactante como en un día mediante el malware WannaCry se logró infectar a más de 140 mil computadores afectando principalmente a empresas en España y en el Reino Unido como Telefónica Iberdrola y GAN Natural para aquellos que conocen un poco de España son empresas gigantescas en ese país y bueno la empresa o el servicio de salud pública de Gran Bretaña me imagino que también tendrá altísimos estándares de seguridad y en un día se los trajeron abajo ¿cómo funcionaba este WannaCry? bueno es un ransomware que es lo que les mencionaba al principio ellos secuestraron por decirlo de alguna forma la información que había en las bases de datos de esas compañías y pidieron un rescate por cada una de las computadoras de 300 dólares en bitcoins yo no sé cuántas computadoras pueden tener pero era muchísimo dinero entonces bueno algunos otros casos de actualidad que tenemos ya mencionamos el de Telefónica Google también se ha visto en el ojo de la tormenta en temas que no han sido comprobados se está investigando si entre el 2012 y el 2011 utilizaron los datos de 4.4 millones de personas en Gran Bretaña mediante la filtración de la información que obtenían en los buscadores de Safari o sea en los usuarios de iPhone principalmente para generar bases de datos respecto a los rangos etarios de las personas eso todavía está en investigación en el caso de Facebook quien no lo ha escuchado últimamente han tenido bastante polémica alrededor de ellos por la filtración de aproximadamente 50 millones de datos de usuarios a favor de la firma Cambridge Analytica el señor Mark Zuckerberg tuvo que ir a explicarle a los señores del Senado cómo funcionaba internet y cómo es posible que les haya sucedido esto a ellos y bueno todavía están a la espera de qué es lo que va a suceder Dropbox yo fui uno de los afectados por la filtración de información de Dropbox a mí me llegó un correo diciendo que mi usuario y mi contraseña se habían visto comprometidos que mejor lo cambiara y a mí y a 200 millones de personas más tenemos el caso de Chilis muy recientemente también ellos sufrieron una filtración masiva de datos en el cual se comprometió que es que uno dice bueno y qué me puede robar a mí la base de datos de Chilis bueno si usted paga con su tarjeta de crédito si usted llenó una encuesta o sea hay muchísima información que uno comparte aunque sea que se vaya a comer unas papitas o tomarse una cerveza no es así de sencillo y el caso de MySpace para mí es bastante interesante porque MySpace yo no sé si alguno de ustedes tuvieron yo tuve y no lo volví a usar lo usé como dos veces y en el 2016 trascendió que en MySpace durante el 2013 tuvo una filtración masiva de datos que mantuvo callado durante tres años y no fue hasta el 2016 que nos dimos cuenta que bueno que toda esta información había sido robada y si bien es cierto no era mi perfil actual si bien es cierto yo soy más cuidadoso tal vez que con mi Facebook o con mi Instagram que un MySpace que tenía cuando tenía 18 años valga la redundancia no deja de ser información no deja de ser mío y no deja de ser cuantificable y tampoco deja de ser grave el hecho de que de que se mantenga en la red en algún sitio y que sea extraíble por parte de un de un cracker habilidoso entonces el tema de las sanciones son variadas y por cuestiones de tiempo no podemos entrar a ver cada uno de estos casos y no solamente sanciones sino consecuencias económicas hablábamos un poquito del tema de Facebook y sin entrar en detalles las noticias extraoficiales decían que las acciones habían hundido entre un 4.7 y un 7% después de que se dio la noticia me imagino que Wall Street es tan cambiante que pudo haber sido esto el boom de un día y ya después las secciones se van a estabilizar un poco más pero no deja de ser preocupante una caída así grande se dice que la pérdida fue tan estrepitosa que asumía o más bien era más grande la pérdida de Facebook en un día que el valor total de Tesla la marca de carros que es bastante prominente en este momento y bueno ellos están pendientes de ver qué va a pasar con sus sanciones en la Unión Europea que no creo que les vaya a salir muy barato el asunto y muchísimo menos en Estados Unidos lo de Target que veníamos viendo que también le costó su trabajo al CEO y bueno un poco las reflexiones que tenemos que hacer en este caso o sea para mí es importantísimo como les decía al principio como individuos y ya un poco más en serio que interioricemos la importancia que tienen nuestros datos el valor que tienen nuestros datos y la relevancia jurídica que también tienen porque más allá de que un artículo de la constitución me lo reconozca es lo que significa para mí y yo considero que si yo entiendo qué es esta información todo lo que vale para mí puedo entender entonces lo que vale para mis compañeros y eso me hace a mí tener más cuidado de cómo lo utilizo y también me hace a mí ser un empleado más responsable si soy parte de una empresa porque sé y entiendo que la información que estoy tratando es sumamente sensible a mí la pregunta que siempre me hacen es ¿quién soy yo? a mí ¿quién le importa mi información? o sea a mí me roban esto y ¿qué? entonces la forma en la que yo intento hacer que las personas pongan un poco de valor en la información es preguntarles lo siguiente ¿cuánta información me darían ustedes por esto? un combo de McDonald's yo les regalo un combo de McDonald's si ustedes me dicen su nombre su edad su correo electrónico y dónde trabaja ¿alguien aquí aceptaría? ¿nadie llenaría una encuestita de esas que le dicen bueno si tiene una hamburguesa gratis y me llena este cuestionario rápidamente? probablemente lo pensarían probablemente lo pensarían y probablemente dirían si yo le doy mi nombre y le doy mi correo electrónico por un combo de Mac yo le doy ¿y cuánto me darían si les doy una bicicleta gratis? estamos hablando de que ustedes me dirían ¿dónde van al gimnasio? ¿con quién? ¿a qué hora? ¿qué hacen? ¿corren? ¿nadan? ¿solos? ¿tienen familia? ¿cuánta plata ganan? ¿o qué tal si no es una bicicleta si no es un carro? yo le doy un carro pero usted me dice su historial médico ¿cómo está usted? ¿tiene algún tipo de enfermedad? ¿algún padecimiento? ¿ha tenido causas penales? porque toda esta información tiene un precio y toda esta información se traduce finalmente en un valor económico si no no lo estarían filtrando si no no lo estarían recuperando y si no no lo estarían tratando entonces póngale usted el valor es información si aquí nadie me levantó la mano con el combo de McDonald's significa que entonces todos estamos bastante enterados de lo sensibles que son y eso es bastante bueno para mí es la primera vez que nadie me dice yo me mando por un combo de McDonald's de mi correo electrónico y lo que quiera así que es muy importante tomar en cuenta esta reflexión tal vez con respecto del verdadero valor de nuestra información en línea y las empresas no es tan distinto para las empresas es muy importante tomarse en serio este tema porque como vimos se puede traducir en sanciones en pérdidas económicas en pérdidas de credibilidad entre muchas otras cosas y uno de los puntos más importantes en temas de datos se vino el 25 de mayo con la implementación del nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea es sumamente riguroso introduce nuevos nuevos derechos y nuevos requisitos que las empresas deben necesariamente acatar que bueno que tiene todo el mundo como loco si ustedes han recibido mensajes en sus correos electrónicos respecto de cambios de política de privacidad en Spotify en Google en todos lados es por esto vale muchísimo la pena que las empresas tomen en cuenta esto porque la transferencia de datos transfronteriza con cualquier tipo de país de la Unión Europea va a estar íntimamente relacionada con los nuevos parámetros del GDPR y bueno desde un punto de vista empresarial es sumamente importante acatarlos algunas recomendaciones muy rápidamente hable con TI hable con IT invierta invierta en dispositivos de seguridad invierta en capacitaciones invierta en sensibilización de su personal porque el elemento humano es sumamente importante utilice en la medida posible VPN no utilice wifi público no vaya a McDonald's y se pegue de la wifi pública porque puede ser que McDonald's no esté haciendo nada malo pero puede haber una persona pegada a la misma red de wifi de McDonald's que está sustrayendo toda esa información entonces tómenlo en cuenta y el compliance el cumplimiento normativo es básico como abogados como miembros de las empresas como personas si no podemos evitar un 100% que se dé un ataque que se dé una filtración por lo menos garanticémonos que estamos cumpliendo con todas las normas para que al momento de que llegue algún tipo de auditoría digamos si está bien se nos metieron se nos robaron la información pero teníamos todo todo claro y eso por lo menos va a hacer que una filtración tenga consecuencias un poco menos malas de mi parte eso sería todo les agradezco a todos por su atención aplausos